Hola familia, ¿qué tal? Os escribía, bueno yo estoy bien lo primero, os escribía para pediros ayuda con una iniciativa que se me ha ocurrido para poner en marcha en el hospital. En el hospital donde yo trabajo la situación es bastante mala porque hay mucha gente ingresada, infectada y la UCI está muy sobrepasada y eso. Entonces, os quería plantear un problema y una solución que se me ha ocurrido por si me podíais ayudar. Uno de los mayores problemas que tienen los pacientes ingresados con coronavirus es que están en un aislamiento brutal, están completamente solos, separados de sus familias, muchos de ellos saben que sus familiares también están en otras habitaciones solos o intubados en la UCI o que incluso se están muriendo y tienen que hacer frente a esa soledad de que los médicos pasemos porque es la norma solo una vez al día a verles y estar completamente solos con muchísima ansiedad sobre su enfermedad y ya se sabe que incluso entre aquellos que se curan hay muchísimo síndrome de estrés postraumático por todo el aislamiento. Entonces, he hablado con los médicos que llevan el grupo de infecciosas y de neumología, que son los que más ingresados tienen y se han comprometido a que si les entrego cartas anónimas de gente, cartas de ánimo anónimas de gente, ellos les harán llegar a todos los pacientes esas cartas de ánimo. La idea es que cada día, cuando un médico pasa a ver a un infectado, le dé una carta anónima de apoyo de alguien de la población general. Y es una manera también de que la población que está sana en cuarentena en sus casas se sienta útil y se sienta que puede ayudar porque de verdad pueden ayudar muchísimo en esta epidemia. Entonces, si os parece bien, necesitaría que me mandaseis todos los que podáis cartas anónimas de apoyo. En la carta podéis poner vuestro nombre de pila, vuestra edad y un poco a lo que os dedicáis para que la persona enferma os pueda imaginar o pueda poneros cara a quien sois seguida de un mensaje de apoyo o de ánimo en su recuperación. Os voy a escribir abajo mi dirección de e-mail y si me hacéis llegar todas esas cartas, yo me comprometo y mis compañeros del hospital se comprometen a que todas esas cartas llegarán a un enfermo que las necesite y que seguro que les va a ayudar mucho en la recuperación. Ya me decís con lo que os parece. Os pongo abajo el e-mail. Muchas gracias a todos. Un beso. Gracias. 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 Gracias.